¡Aplausos! 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 ¡Vamos! A cagar, a cagar... ¡¡Dios, dios, dios, dios ¡¡Dios, dios, dios, dios ¡¡¡Dios, dios, dios, dios! ¡¡¡Dios, dios, 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 dios! ¡Gracias! ¡Ya viene la ambulancia! ¡Venga a ver la puta! ¡No he fiado... me asociado! ¡¿Has fatal valencia?! ¡Es un potente, tío! ¡Vamos! ¡Número! ¡Lanico Villarreal 1 Andorra 2... ¡Lanico Villarreal 1 Andorra 2! ¡Lanico Villarreal 1 Andorra 2! ¡Por que todo se llama Malauce! ¡Y el 3 para el número 7, ¡Davo! ¡Bien! ¡Jueva! ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenas reuniones! ¡Gol!